Hoy me he dado cuenta que mucho he fallado No fui la niña que mi madre hubiera deseado Dice mujer y me enamoré, dice mujer y me enamoré No vi una gran esposa ni una excelente mujer Eso dijo el cabrón del cual yo me enamoré Y por eso me abandonó, y por eso me abandonó Me hizo un gran favor, alargarte de mi lado Ahora vivo feliz y muy enamorada Tengo un amigo que hace el rock and roll Tengo un amigo que hace el rock and roll La gente me critica, pero a mí me vale madre Yo vivo en mi vida sin pedirle nada a nadie Tengo una banda de rock and roll Tengo un amigo que hace el rock and roll Tengo un amigo que hace el rock and roll No fui la niña que mi madre hubiera deseado Dice mujer y me enamoré, dice mujer y me enamoré No fui una gran esposa ni una excelente mujer Eso dijo el cabrón del cual yo me enamoré Y por eso me abandonó Y por eso me abandonó Me hizo un gran favor, alargarte de mi lado Ahora vivo feliz y muy enamorada Tengo un amigo que hace el rock and roll Tengo un amigo que hace el rock and roll La gente me critica, pero a mí me vale madre Yo vivo mi vida sin pedirle nada a nadie Tengo una banda de rock and roll Solo es más rock and roll No, 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 no Gracias por ver el video.